¿Qué es el Departamento Nacional de Inglaterra? Fue funcionario durante 6 años del Departamento Nacional de Inglaterra en Colombia y ha sido consultor del PNU, la OI y la OI. Desde 2005, profesor asociado de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes y ha concentrado su trabajo en las líneas de investigación sobre género y desarrollo, desarrollo económico local y regional, mercado laboral y estudios de trabajo. Bueno, le damos la palabra a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes por su presencia y especialmente a la invitación que me permitió compartir con ustedes esto de la doctora Karina Bateani y pues también es un honor compartir con los colegas de otras nacionalidades este panel. Lo que les voy a presentar, bueno, es que he trabajado en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo donde tenemos un grupo de investigación en distintas áreas y una de las líneas de investigación es ingeniero y desarrollo y debido a que el tema de cuidado ha surgido en este siglo especialmente en América Latina como un tema central de interés público en Colombia un poco más tarde que quizás en el Cono Sur ha comenzado a haber pues un interés por la academia en este tema que iniciamos más o menos a mediados de la pasada década, del 2006-2008 para acá y en el tema de envejecimiento lo que voy a presentar acá es producto del primer pequeño proyecto de investigación como parte de esa agenda de cuidado que comencé en el 2010 y que luego pude complementar en el 2012. Entonces el interés por el cuidado de la vejez pues ha sido más reciente y vamos a tratar de las ciencias sociales, de entablar un diálogo, especialmente con las ciencias médicas y con la demografía y que yo creo que es muy necesario para abordar ese problema porque no ha sido de mucho, por lo menos en Colombia y en otros países de América Latina, de mucho desarrollo de larga trayectoria. Voy a comenzar retomando por la discusión del anterior panel. Una de las cosas que hemos visto, que se ha visto en México y también la he visto en Colombia es los hombres en la medida en que nos hemos separado del cuidado que no hemos estado vinculados con la crianza de las hijas y de los hijos especialmente en el desarrollo afectivo y la cercanía comenzamos a tener, digamos que es más evidente, cuando investigamos en los centros de cuidado de vejez hemos encontrado la evidencia de ese costo de separarnos del cuidado porque las identidades de los hombres en la medida en que se construyen a partir de una referencia supuestamente al ser hombre como si fuera natural pero que es una construcción social de la identidad y la identidad no es más que experiencias subjetivas, decantadas y sentitizadas en lo que va haciendo la persona en el curso de la vida es decir, la identidad va cambiando pero va acumulando y va decantando experiencias subjetivas la falta de esas experiencias subjetivas de ponerse en la situación del otro de vivir el sufrimiento de los otros, de velar por los otros es decir, de ese acercamiento nos pasa cuenta de cobre en la vejez para el caso del médico, por ejemplo, hay una investigación muy buena que se hizo yo la he tenido en Colombia pero de manera más cualitativa pero de manera incluso más general las parejas jóvenes prefieren, digamos, especialmente en estratos bajos de bajos ingresos, en población trabajadora prefieren tener más cerca a la abuela para que colaboren en el cuidado de la infancia y no a la abuela muchos centros de atención de la vejez incluso en Bogotá he encontrado que sólo admiten mujeres y no hombres porque los hombres resultan más problemáticos resultan cascarrabias pero además del cuidado de la infancia el abuelo es perfectamente hábile es en todo sentido que podría desarrollar cuidado prefieren a las abuelas o prefieren atender la zona de la abuela que sabe también cocinar y otras cosas que están relacionadas directamente con el cuidado entonces hay un paso de cuenta de cobre justamente por la construcción de cómo nos identificamos como hombres desde que nacemos hasta que morimos entonces en la iglesia se ve digamos esa y lo dicen los con las entrevistas que hemos tenido con ancianos varones justamente hay como cierto arrepentimiento de los conflictos con los hijos y las hijas que nos llevan a un aislamiento y eso tiene que ver con lo que dice Kathleen Woodward una profesora de la Universidad de Washington que dice la negación del aislamiento escandaloso de las personas mayores en nuestras sociedades es un secreto a hoces que el público opta por esconder es decir, cómo ese secreto a hoces de ese aislamiento de la vejez lo podemos volver un no un secreto sino algo un interés público y ese es un gran reto en este caso pues no va a ser solo aislamiento sino que ese aislamiento es una desvalorización de la vejez que las sociedades modernas cada vez agudizan mucho más por la filosofía del individualismo el culto al cuerpo joven que está por todos lados en la media y por el espíritu individualista de las sociedades contemporáneas etcétera que muchos filósofos han trabajado y que pues muestran como uno de los grandes problemas y contradicciones entonces hay una desvalorización de la vejez en las sociedades modernas que no es de siempre la antropología se ha encargado de mostrar cómo la vejez ha tenido muchas formas de relacionarse socialmente comunidades cazadoras, comunidades agrícolas de manera muy distinta como lo hacen en las sociedades contemporáneas entonces una de las primeras cosas que quiero mencionar es cómo enfrentar esa desvalorización de la vejez que es también resultado de la desvalorización del cuidado y en la desvalorización del cuidado en la sociedad está relacionada con que ese cuidado es femenino entonces parte de las cosas que tenemos estratégicamente es cómo los hombres nos feminizamos en el sentido de tomar actitudes, comportamientos, prácticas de acercarnos al cuidado que eso implica para la sociedad es una humanización y esto es un poco contradictorio cuando muchos de lo que estamos pensando ahora es el poshumanismo es decir, las sociedades que ya no se deben centrar en lo humano como el centro del universo sino en la naturaleza pero justamente en contextos de poshumanismo tenemos que también humanizar digamos, la vida social que es una agenda que no se ha completado y humanizarla es feminizarla en ese sentido y por eso la propuesta del feminismo históricamente es una propuesta para la humanidad por eso sigue vigente por eso los problemas como el cuidado y muchos otros siguen siendo algo que han trabajado las mujeres porque lo han sentido más pero vemos que los hombres nos podemos liberar de alguna manera de formas de ser hombre que nos llevan a la violencia que nos aislan de los hijos y las hijas que nos segregan en la vejez entonces ese es un mensaje muy importante el segundo es la comercialización y reconfiguración del trabajo en cuidado que Nadia, Araújo, Gimaraes en Brasil ha trabajado y ha mostrado como ha cambiado el mundo del trabajo ya sabemos especialmente la incorporación pasiva de la mujer al mercado laboral que y el cambio en la estructura de las familias que lo vamos a ahora ver que entonces ha llevado a una comercialización del cuidado que eso es digamos una tendencia en toda América Latina de labores que se hacían en casa están saliendo al mercado y eso que significa ¿no? y básicamente lo que voy a mostrar es que ese proceso de comercialización del cuidado va a dar mucho más las contradicciones de la desvalorización y demás y finalmente Gita Green Devil de Brasil también pero que ha trabajado en Argentina señala que las casas de cuidado son percibidas como salas de espera de la muerte o odegas de gente inútil si todo lo que han mostrado las encuestas es que ninguno de nosotros queremos que nuestra vez terminemos en una casa para viejos en un asilo o en en un hogar para personas mayores pero eso es lo que está en la tendencia que se está dando entonces aquí en esta ponencia lo que quiero es analizar el trabajo de las cuidadoras de la vejez y continuidad de velar el secreto público de la desvalorización porque sea esa desvalorización a partir de lo que podemos mirar en el caso de la ciudad de Bogotá argumentar como el proceso de comercialización del cuidado de la vejez está contribuyendo a dicha desvalorización y mostrar como el proceso de comercialización se ha dado vía institucionalización cuando hablo de institucionalización es que las personas mayores pasan al cuidado de una institución lo que algunos doctores llaman institución total porque están las 24 horas en una institución y les copa toda su vida y de alguna manera los rompen los lazos familiares o sociales que han tenido por situaciones de mayor dependencia todos somos dependientes pero hay periodos en el curso de vida que han hecho de mayor dependencia lo que ha llevado a este proceso de comercialización a un modelo de cuidado insostenible en sociedades en envejecimiento muy bien bueno el envejecimiento comienza desde el nacimiento hasta la muerte y es un proceso biológico y es un proceso cultural y en esto quiero retomar la inquietud de la anterior la discusión del anterior pan los estudios de género se han preocupado por develar como situaciones sociales de discriminación históricamente de la mujer eran construcciones sociales como el caso del voto y como el caso del trabajo donde han venido digamos en el último medio siglo digamos cambiando aceleradamente especialmente las sociedades latinoamericanas pero el género no es solamente una construcción social digamos el género también es sociobiológico y parte de lo que vemos lo que nos estudia está mostrando ese diálogo con la biología justamente el señor señalaba como en la naturaleza había señaló el caso de los avestruces y el caso de los caballitos de mar hay una gran diversidad biológica para los humanos por ejemplo la orientación sexual puede ser de una minoría de personas en la sociedad pero muestra una gran diversidad y esa es la forma como se desarrolla la biología no es solo biología es cultura el cuerpo también es culturalmente construido nuestro cerebro se desarrolla más de un lado si nuestra práctica desde niños si aprendemos a tocar piano desde niños se desarrolla más una parte del cerebro es decir no son dos cosas aisladas es una misma construcción y entonces el cuerpo es tan diverso como las orientaciones sexuales y eso es parte de la discusión de este siglo si vamos a dar cabida a personas que tienen diversidad sexual o no y parte de lo que se ha dicho justamente la agenda de la diversidad es que tiene que tener cabida como las personas discapacitadas o no hábiles el problema no es de ella el problema es de la sociedad si es apta para que se integre entonces esta es una discusión muy importante y yo creo que los estudios de género han hecho un gran aporte para avanzar hacia la democratización de las sociedades y esta es una discusión académica pero con importante repercusión política y por eso también entonces la propuesta el feminismo tiene una propuesta importante de cómo nuestra cultura tiene que irse adaptando a eso y por supuesto el cuidado como lo mostró nuestra colega de México es genera una grande desigualdad en la sociedad por eso estamos hablando de distribución del cuidado o de asignación política del trabajo de cuidado que es muy importante desde el estado desde la sociedad civil y desde las familias bueno voy a pasar rápidamente el tema del envejecimiento poblacional especialmente para países como Colombia México Brasil Perú estamos en una transición demográfica muy fuerte la población mayor de 60 años está creciendo más que el triple que el resto de la población y eso es un contexto muy importante pero no es solamente un tema de cantidad es un tema también de cualidad en el sentido de que la morbilidad el perfil epidemiológico de la población ha cambiado también entonces si bien lo que necesitamos es que claro vivimos más tiempo pero lo importante es que el vivir más tiempo en esa parte final de la vida nuestro quebrantamiento de salud sea el menor posible eso lo logran algunos grupos de población pero no es la epidemiología que ya no son las enfermedades infectocontagiosas o otro tipo de perfiles eso ha cambiado justamente en esa transición demográfica que tenemos es un perfil epidemiológico donde son las enfermedades crónicas cardiovasculares etcétera que no son infecciosas y ese tipo son las que tienen mayor perduración hoy en día entonces está haciendo que muchas poblaciones tengan una vida más larga pero también tengan unos niveles de dependencia mayor entonces en las personas mayores de 35 años por lo menos en Colombia están con una comorbilidad de más o menos tres enfermedades al tiempo y eso hace que los niveles de dependencia sean mayores y eso pues tiene unas repercusiones enormes justamente en los temas de vejez y envejecimiento por ejemplo en Colombia están muy centrados en el Ministerio de Salud pero tenemos que ponerlo a discutir con toda la sociedad todos los ministerios debemos estar ahí bueno algunos autores en países de desarrollo hablan del terrorismo demográfico pero en los países de América Latina yo creo que en condiciones especialmente donde hay altas condiciones de pobreza hay problemas de pensiones es decir donde no hay la protección social es muy débil la protección social pues si hay una crisis de cuidado efectivamente porque las familias efectivamente cambian las familias la composición de las familias de la estructura familiar no solamente ha disminuido del número en una familia tradicional de hace 30 años pues era como lo señalaba la colega de México siempre casi que los padres designaban una hija que era la que los iba a cuidar era como como una una práctica cultural importante entre 10 8 o 12 hijos y hijas hoy en día donde las familias son tienen uno o dos hijos ha cambiado entonces no hay disponibilidad de descendientes para el cuidado pero además ya todos trabajan entonces ese cambio de la estructura de la familia realmente nos hace formular estas preguntas ¿quién va a cuidar? si la si en la familia ya no puede recibir mientras que se están dando los cambios demográficos realmente bueno se me acabó el tiempo y bueno apenas comienza entonces digamos que esta estructura tradicional donde todo descansaba en las familias y donde los gobiernos locales daban un apoyo básicamente a comunidades religiosas que ahí tuve oportunidad de hacer investigación en una comunidad religiosa que su misión es cuidar la vejez las hermanitas de los pobres que tiene una tradición de dos siglos cuidar especialmente de origen francés y demás tenemos mucho que aprender ¿no? de ellas ha sido muy femenino además muy vinculado a una orientación mística por supuesto pero he aprendido muchas de las hermanitas de los pobres yo lo que quiero señalar pues me regalan dos minutos yo termino es que en Bogotá lo que se ha dado es un crecimiento increíble de los centros de atención hacia los comunicos ha habido un crecimiento de casas de la vejez como unidades empresariales y ha habido casas de la vejez por ONGs muy segmentadas las ONGs atendiendo la población de bajos ingresos y las casas de comercio atendiendo estratos altos de altos ingresos que pueden pagar estos servicios entonces hay una estratificación muy fuerte pero la línea que se ha dado este es el crecimiento de esas entidades de mercado la línea que se ha dado es esta vía de mercado es la institucionalización y esa institucionalización es justamente lo que hemos encontrado para simplificar en términos de tiempo es que no favorece la dignificación de la vejez todo lo contrario rompe las redes sociales rompe las se constituye una institución total que agudice los términos de dignidad de la vejez especialmente por las condiciones laborales de las cuidadoras entonces hemos hecho una encuesta en todo Bogotá hay más o menos ese crecimiento que ha habido exponencial de las casas de cuidado de la vejez están más o menos en 700 casas en la ciudad de lo cual pudimos sacar una muestra representativa de 150 y podemos indagar entre muchas otras cosas las condiciones laborales de las cuidadoras la mayoría de ellas son auxiliares de enfermería jóvenes que no se sienten motivadas al cuidado que no tienen esa tradición mientras las auxiliares de apoyo son mujeres que vienen más del servicio doméstico que no son profesionales pero que prestan ese servicio y lo que hemos encontrado y con esto cierro que se me acabó el tiempo lo que hemos encontrado es el desarrollo en las mujeres cuidadoras de una ética del cuidado de una ética del cuidado que tengo varias frases pero una ética del cuidado que muestre como las experiencias subjetivas de cuidado van permitiendo con el paso del tiempo construir una identidad de cuidadora una identidad que significa ponerse en el cuerpo del otro saber que yo también voy a envejecer y poder sentir al otro y poder romper esos estereotipos y lo que mencionaba aquí la profesora María en el sentido de la infantilización la estigmatización y como una relación de poder que le hace perder autonomía y valor a la persona mayor en la medida en que se establece una relación diferente se desarrolla esa ética del cuidado de la que ha hablado John Trotto una autora norteamericana que desde los 80 escribió la ética del cuidado y que hoy nos hace un llamado dice América Latina se ha ido por la distribución del cuidado que es como una línea más del social que parte de la división tradicional sensual del trabajo y ella hace un llamado más desde la política es decir una asignación entonces en ese sentido no es que si los hombres no hemos desarrollado esa ética del cuidado porque no tuvimos algo que lo trabaja un concepto que llamamos trabajo emocional es decir ese esfuerzo que yo tengo que hacer para aprender del otro ese esfuerzo de control de mis propias emociones para entender a los otros que en el comercio se utiliza es en función de reprimir lo mío para satisfacer al cliente pero que desde el punto de vista de una ética puede servir también para entender a los otros eso que denomina aquí me llené de paciencia aprendo aprender esa autorreflexión del cuidado eso que no hemos desarrollado los hombres entonces podemos hacer el esfuerzo así sea en ya así estemos muy viejos y maduros podemos de una reasignación que no significa que hagamos todo porque no lo aprendimos yo no he podido aprender y hacer moñas a mi hija pero muy seguramente puedo hacer otras cosas mientras mi esposa le hace la moña ¿no? porque yo no lo aprendí porque no tuve la práctica pero si podemos hacer una reasignación y una valoración de lo que el otro hace eso a nivel micro a nivel macro significa un replanteamiento del papel del Estado en la en el cuidado ¿no? y significa también una reasignación de roles al interior de las familias para democratizar y para darle valor a lo femenino sea desarrollado por hombres o por mujeres porque ese es el planteamiento de un cuidado que nos permita feminizar la vida pública para lograr una mayor democratización y de hacer que la vejez no se vuelva no se desvalorice en la sociedad sino que juegue el papel que debe jugar como los hombres y mujeres que tienen la experiencia de vida para orientar a la sociedad muchas gracias hola bueno ahora le vamos a dar la palabra a Stefano Cavalli es doctor en sociología es profesor en la universidad profesional de Suiza italiana y forma parte del centro de envejecimiento y sus áreas han sido la investigación sobre el curso de vida y envejecimiento gracias Florencia primero quisiera agradecer a las organizadoras y los organizadores por la invitación y pedirle disculpas por mi acento en castellano pero espero que se va a entender por eso necesito unas notas para si me falta una palabra en castellano me se pidió hablar que hablara de cambios en el curso de vida y cuidarlo en el estudio del curso de vida se pone una gran atención a los cambios que son momentos privilegiados para analizar las elecciones personales la capacidad de un individuo de adaptación y también la fuerza de las estructuras sociales en la literatura los cambios en la vida de los individuos están asociados con tres nociones la primera la noción de transición es decir un cambio de estado que implica el abandono de roles familiares y la adquisición de nuevos roles y también un cambio en la vida de la identidad la segunda noción es el evento en inglés Life Event que es un cambio relativamente brusco un cambio brusco repentino objetivo y claramente identificable y por fin la noción de turning point de punto de inflexión que implica un cambio significativo de dirección de la existencia de los individuos los cambios en la vida de las personas se pueden definir de dos maneras primero de manera objetiva por un observador exterior por el investigador el sociólogo por ejemplo basándose en datos fácticos y de manera subjetiva por los propios individuos que en este caso se basan en su percepción autobiográfica y es importante enfatizar que lo que constituye un cambio para el observador para el investigador no siempre es experimentado como tal por el individuo por el adulto mayor y viceversa por lo general en la investigación es el sociólogo el demógrafo el psicólogo el investigador quien define lo que es un cambio y no se suele tomar en cuenta la interpretación que los individuos hacen de su curso de vida y yo con unos colegas y unas colegas por ejemplo con Mariana Paredes y Patricia Oberti de Uruguay desde hace varios años estoy estudiando la percepción subjetiva de los cambios es decir como los individuos viven y enfrentan los cambios en su vida pero también en primera lugar como lo identifican y como lo definen y es de percepción de los cambios que voy a hablar en los minutos que me quedan voy a analizar el lugar del cuidado entre los cambios percibidos como importantes por los adultos mayores y también preguntaré qué tipo de cambio qué tipo de transición es recibir cuidado o empezar a recibir cuidado en su propio domicilio cuidado tanto formal es decir de profesionales como informal de familiares amigos y vecinos estudié la percepción de los cambios en diferentes investigaciones y vamos a ver rápidamente lo que se dice sobre el cuidado en estas investigaciones primero el programa internacional de investigación se vi por cambios y eventos en el curso de la vida que es un estudio de la percepción que tienen los adultos de diferentes países hasta la fecha tenemos 13 países especialmente de América Latina y Europa la percepción que tienen los adultos sobre los cambios importantes en su vida como en su contexto social en su vida es decir los cambios en el último año los más recientes y los cambios en toda la vida y por la parte del contexto social estudiamos también la percepción de los cambios sociohistóricos pero claramente no voy a hablar de esta mañana no voy a presentar en detalle la metodología simplemente decir que comparamos cinco grupos de edad de los 20 y 24 hasta los 80 y 84 años que las muestras son aleatorias pero no son representativas en cada país más o menos hemos entrevistado entre 600 y más de mil personas más importante es que utilizamos un cuestionario muy breve con preguntas abiertas es un cuestionario que tiene cuatro más o menos y por ejemplo por los cambios recientes en el último año la pregunta es simple es esta durante el último año ha habido cambios importantes en su vida y si contestan que sí le pedimos de describir cada cambio y también de evaluar los cambios en términos de ganancias y pérdidas algunos resultados voy a empezar con suiza lo que podemos ver es que en cada clase de edad los cambios percibidos acá hay por cada clase de edad los cambios más mencionados es decir que entre los individuos de 20 y 24 años 24% de los cambios mencionados están vinculados con la educación bueno decía que los cambios percibidos en cada clase de edad se diferencian según los ámbitos implicados reflejando así la posición específica en el curso de vida ocupada los roles cumplidos y los aspectos que están en juegos vinculados con esta posición en suiza los jóvenes mencionan más la educación terminar los estudios espacial por ejemplo primer departamento el hecho de salir de la calle de los padres los dos grupos siguientes la familia la profesión y los adultos mayores la salud es decir enfermedades accidentes caídas hospitalizaciones y todo eso nadie pero nadie de los 1200 y más personas hace referencia al cuidado vemos lo que pasa en Uruguay es una investigación de 2012 en general hay más cambios en la trayectoria laboral de los jóvenes que comienzan antes que en suiza trabajar entonces menciona el primer trabajo la entrada en el mercado laboral y hay también si comparamos con suiza más cambios a nivel económico que sean dificultades económicas pero también mejoras aumento de salario más estabilidad el tema del cuidado también en Uruguay está prácticamente ausente de 2050 cambios mencionados más o menos solo dos respuestas se refieren a él una mujer de 80 años que menciona como cambio el hecho que su cuidadora de H a año se fue de país y otra mujer de 68 años que menciona el hecho de depender de ayuda de hijos y lo evalúa como una perda es decir que hay solo dos cambios relacionados con el cuidado entre los miles que encontramos y en el segundo caso de 68 años también podemos no estamos seguros que la ayuda sea en términos de cuidado podría ser también una ayuda a nivel económico otra parte de la investigación no son los cambios recientes en el último año pero los puntos de inflexión los cambios más importantes en toda la vida la pregunta era la siguiente consideré ahora su vida general cuáles han sido los principales puntos de inflexión esos momentos que han significado algo importante o marcado un cambio importante en su vida y cada individuo podía mencionar hasta cuatro puntos de inflexión y una vez más el tema del cuidado es casi ausente en Suiza solo tenemos una respuesta de una mujer de 83 años que menciona como punto de inflexión la atención domiciliaria que le permite que se quede en casa y también nos cuenta que recibe comida en su casa y en Uruguay de hecho no es el hecho de recibir ayuda sino de cuidar un ser querido que se menciona y se menciona solo dos veces el cuidado de mi cuñado o el cuidado de hermano con problemas de salud etcétera la misma pregunta sobre los puntos de inflexión se utilizó en el marco de una amplia investigación en Suiza llevada a cabo en 2011-2012 investigación sobre las condiciones de vida y de salud de la población de 65 años y más residente en diferentes regiones de Suiza suiza alemana francesa y también italiana es una muestra representativa de más de 4.000 adultos mayores me voy a mostrar solo un resultado de Suiza italiana es decir son más o menos 600 adultos mayores que contestaron personalmente y mencionaron en total 1300 puntos de inflexión el principal organizador del curso de vida es el ámbito familiar y emocional la familia y la pareja se trata especialmente de matrimonios que son mencionados nacimientos de los hijos para los hombres para los varones también vemos la importancia del trabajo el primer empleo cambio de carrera promociones mobilación etcétera y otra vez una sola respuesta que hace referencia al cuidado y otra vez alguien que cuida un ser querido en este caso la madre en casa cambiamos de enfoque y en la parte cualitativa de un estudio longitudinal es decir donde seguimos durante más de 10 años personas que tenían 80 años al inicio de la investigación en la parte cualitativa le hemos pedido de definir el momento de su entrada en la vejez la pregunta era señor, señora usted tiene ahora no sé 90 años tiene una larga vida detrás podemos decir que usted ya no sabía cómo traducir en francés en francés hay una diferencia entre el traje tener muchos varios años y ser viejo pero bueno no es importante más importante la segunda parte puedo preguntar en qué ocasión vaya a qué circunstancias ha tenido la sensación de entrar en la vejez otra versión de convertirse en viejo o en vieja hay tres tipos de relatos tres tipos de respuestas a esta pregunta claramente no pude entrar en el detalle pero parte de los participantes a pesar de su edad avanzada más o menos 90 años no se considera como viejos este señor de 90 años que dice de convertirme en viejo nunca es burbioso pero no me siento viejo en absoluto y después no se explica por qué no se siente viejo y tenemos más de 10 personas sobre las 34 que entrevistamos que nos dan respuestas de este tipo otros asocian la entrada en la vejez con un evento adverso específico esta mujer a los 80 años todavía me sentía bastante bien empecé a sentirme vieja de hecho después de que me caí de las escaleras sí ha sido desde que me caí de las escaleras que me di cuenta que estaba entrando en la última etapa de mi vida y por fin el último grupo son aquellos que reconocen que son viejos sin que este sentimiento se vincule a un evento específico la idea es que se llega poco a poco es un proceso que se actúa de manera casi invisible no me convertí en vieja como se dice de repente no pasó poco a poco no hay cambios bruscos de un día para otro se llega lentamente a la vejez de modo que ni siquiera las oyes venían bueno lo que nos interesa esta mañana es cuáles son los eventos los cambios vinculados con esta transición casi siempre es una pérdida de salud un accidente de salud tenemos varios ejemplos de caídas como el segundo ejemplo que les muestro acá a veces hay la entrada en un red diátrico que marca la entrada en la vejez o interesante también tener que dejar de conducir un coche es algo que cambia mucho la vida a algunas personas una vez más nadie mencione el cuidado o la atención domiciliaria como entrada en la vejez último ejemplo son datos de una investigación más reciente un análisis de una transición del curso de vida que cada vez más adultos más jóvenes en Suiza están experimentando es el hecho de afiliarse a una asociación a favor del derecho o no de condignidad asociaciones que creo no existen en Uruguay seguramente no existen en Argentina ni creo tampoco acá pero lo que nos interesa no es la cuestión de la muerte digna que esta mañana es otro un nivel de metodología bueno enviamos un cuestionario estandardizado a una muestra de miembros de la asociación de 65 años y más y uno de los objetivos era estudiar cómo imagina la continuación de su curso de vida y había una pregunta no, perdón la pregunta era ahora le pedimos que se proyecte hacia el futuro y que trate de imaginar el resto de su vida con dos preguntas distintas primero cuáles son los cambios eventos y situaciones que no quería vivir y por otro lado cuáles son los cambios eventos y situaciones que le gustaría vivir en lo que se refiere a cambios y situaciones no deseados son cambios primero pérdidas especialmente en el ámbito de la salud muertes de seres queridos entrar en un geriátrico mala muerte y solo tenemos cuatro respuestas es decir 0,1% sobre el tema de vida lo que no quiero es estar obligado a utilizar asistencia externa tener que solicitar ayuda en mi vida cotidiana dependencia de ayuda externa tener a alguien en casa para hacer todo en nuestro lugar pero también tenemos más o menos 80 respuestas de personas que dicen que no quieren convertirse en una carga para los demás y la sociedad por ejemplo que mis seres queridos se preocupen de mi enfermedad o no quiero ser una carga para mi familia por otro lado los cambios y situaciones deseadas hay la idea de continuidad en general de la salud del lugar de residencia de las actividades la idea de muerte digna y unos cambios positivos también una mejor salud unos eventos familiares en este caso tenemos más o menos 20 respuestas sobre el cuidado en principio para decir que se quiere seguir beneficiándose de ayudas en casa o recibirlas cuando llegue el momento y todo eso para evitar la entrada en una institución geriátrica unos ejemplos continuar el mayor tiempo posible en mi vida actual con una ayuda en casa si es necesario cuando llegue el momento tener cuidado y ayuda en casa cuando ya no puedo llegar solo en mi vida cotidiana a tomar ventaja de la obtención domiciliar beneficiar de los cuidados en el hogar el mayor tiempo posible si es necesario recibir ayuda en casa para evitar el geriátrico entonces ¿qué decir de estos resultados? todos parecen ir en la misma dirección es decir que ser objeto de cuidado no es considerado por los adultos mayores como un cambio importante en la vida ni como un punto de reflexión por otra parte lo hemos visto cuando se le pide que miren hacia adelante que piensen en su futuro si desean beneficiarse de la atención es sobre todo para evitar la transición que da miedo es decir entrar en una institución geriátrica lo estábamos sabiendo antes de esta transición en Suiza también si pedimos a los adultos mayores lo que piensan de la posibilidad de entrar en el periátrico casi todos dicen que no que nunca quieren entender hablar de ese algunos que están listos para suicidarse pero nunca quieren entrar en estas instituciones y las instituciones son bastante buenas en Suiza tienen una buena calidad a nivel de cuidado de atención también de asistencia del IEM y todo eso significa todo esto que el hecho de recibir cuidado es un cambio anodino un cambio insignificante con poco impacto en la vida de las personas que es bien aceptado y no plantea problemas particulares yo no lo creo y creo que las presentaciones de la jornada lo muestran también en Suiza una colega Bárbara Masotti por su tesis de doctorado en el marco de la investigación de la cual hablé antes estudió en detalle la transición de recibir cuidado en casa por personas de 80 años y más y ella muestra que es una transición muy importante en el curso de vida una ruptura substancial que requiere negociaciones con sí mismo y lo demás recibir ayuda en casa implica denuncias adaptaciones que pueden ser difíciles y tomar tiempo una reorganización de la vida cotidiana hemos hablado y vamos a hablar mucho de esto durante la jornada entonces ¿cómo explicar para terminar que esto no aparece en los estudios sobre la percepción de los cambios? solo puedo hacer una hipótesis por una parte la importancia del cuidado se relativiza a la vista de otros cambios por ejemplo lo que implica una mudanza o entrar en un geriátrico los individuos no hablan directamente de cuidado para centrarse en los asuntos de salud en la entrada en el geriátrico por evitarlo a toda costa así hay que ver cuáles son los cambios que la persona vive y cuál elige como más importante y también pensar cuáles serían las alternativas del hecho de recibir cuidado en su casa si la alternativa es entrar en un geriátrico claramente el hecho de recibir cuidado puede ser relativizado y por último podría ser una otra explicación podría ser el bajo reconocimiento social como transición del hecho de recibir cuidado Javier hablaba de desvalorización del cuidado las transiciones más consideradas más típicas en la región son la jubilación la fridez un grave accidente de salud la entrada en un geriátrico recibir cuidado en casa está más bien asociado con la idea de continuidad permanecer en el mismo lugar de vida entonces ¿cómo hacer para que esta transición sea más reconocida y reciba toda la atención en la práctica pero también en la investigación sobre el curso de vida muchas gracias bueno muchas gracias de estefalo toca presentar ahora a Alejandro Guevara bueno Alejandro Guevara es médico por la Universidad del Valle de México gerontólogo por el Instituto de las Naciones Unidas para el Envejecimiento y maestro en filosofía contemporánea aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro es bastante de distintas asignaturas sobre el envejecimiento y niveles de atención en las facultades de fisioterapia y medicina de esta universidad y es miembro del laboratorio de problemas multidimensionales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía es miembro de las organizaciones Plataforma de Promoción Cultural y Bienestar de México y Arte y Vida y Trabajo en la Comunidad Pensamiento y Acción y la Red de Gerontología Publicada Muchas gracias Gracias a ti Hola buenos días ¿Cómo están? Ya casi terminamos esta mesa Bien como más o menos comentó la presentación me sitúo mucho en la práctica y el tema que quiero abordar tiene que ver con investigar en la práctica en esta red de gerontología aplicada hay muchos proyectos de atención mejora de la tina todo lo que tiene que ver con atención domiciliar rehabilitación cuidados acompañamiento de familia etcétera y se acumulan en dos días 24 horas etcétera es la famosa transdisciplina que son algunos compárticos ¿Qué significa abordar transdisciplinariamente algo? a diferencia de lo interdisciplinario que normalmente yuxtapone y a veces invidiza disciplinas lo transdisciplinario tiene un espíritu que busca la resolución de problemas en el mundo real no nada más producir teorías sino justo vincular diferentes sectores hacia el bien común esa es una de las definiciones de lo transdisciplinario podemos en nuestro caso mezclar actividades que tiene la universidad pero que también tienen los 124 horas o los proveedores de servicios por ejemplo entre todos investigar esa es una connotación importante de lo transdisciplinario los teóricos de esta aproximación hablan de producir y apropiarse de un conocimiento socialmente robusto más allá de solamente conocimiento científico confiable y se centran mucho en como ciertas problemáticas como la violencia ciertas problemáticas como los cuidados que son de muchos sectores que no nada más pertenecen por ejemplo a la medicina o la enfermería se agrega conocimiento de parte de las comunidades de las familias etcétera a eso se refiere con socialmente robusto y que muchas veces el resultado de un proceso transdisciplinario nos lleva a un sistema construido por el proceso colaborativo de investigación entonces esto es en este de gran intercácer tenemos como muy simplificada la lógica de lo transdisciplinario y lo multidisciplinario digamos que en lo transdisciplinario emergen nuevas categorías e incluso diálogo de saberes no nada más hipótesis e investigaciones que responden a esas hipótesis sino que hay procesos por ejemplo grupales institucionales y de diálogo que son parte del resultado de la investigación para yo presentarles lo que estamos haciendo les tengo que explicar un poco la lupa desde la cual lo estamos haciendo estamos haciendo un proyecto de modelos de atención al envejecimiento de la ciudad donde yo vengo que es Querétaro está como atresoras de la ciudad de México desde el centro de México y es una ciudad de más o menos un millón doscientos mil habitantes que ha tenido últimamente mucha migración y está envejeciendo aceleradamente y como presentó Javier el mercado de modelos de atención está creciendo rápidamente entonces hay como mucha preocupación por prácticas matrato estándar de atención etcétera y desde luego práctica informada en la ciencia entonces uno de los esquemas de la transdisciplina que nos ha ayudado a ordenar este proceso de investigar la práctica misma de atención es lo que se llama las ciencias de la implementación y la integración cuya autora es una australiana Gabriela Bámez creo que estuvo por acá el año pasado y le llaman I2S implementación e integración es una forma de buscar cambios en prácticas y políticas a través de vincular investigación y problemas de la sociedad y ella define que estos procesos transdisciplinarios si alguno de ustedes alguna vez hizo investigación acción se parece se parece mucho a esa inducción al hacer una pregunta y hacer una acción y ver qué resultado tiene volver a preguntar si vale la pena ver de otra forma el problema volver a hacer una acción y regresar es como reflexionar la práctica de manera sistemática digamos que ese es un antecedente de lo transdisciplinar y esta autora hace todo un marco bastante práctico de cómo hacer qué dominios considerar para tratar de entender la investigación de la práctica que se propone un cambio es una connotación importante de lo transdisciplinario no nada más producir conocimiento sino producir cambio y creo que el envejecimiento poblacional y las situaciones de cuidado nos están exigiendo a muchos países latinoamericanos resolver no sólo decir cómo se llaman las cosas sino resolver ese es el espíritu de este proyecto de la red de la autología aplicada entonces ella divide en cuatro dominios principales el andamiaje o el construir un caso transdisciplinario una investigación transdisciplinaria y primero hablamos de sistemas qué conocimiento de los diferentes sistemas tenemos de un problema imagínense nada más una situación de cuidados cuántas disciplinas pueden opinar al respecto desde el proceso de envejecimiento mismo por aparte si el sistema si quiere es muy biológico pero podemos hablar de los psicosociales de los cuidados la cuestión familiar la cuestión cognitiva la cuestión funcional la cuestión domiciliar arquitectónica y podemos ir sumando a nivel de complejidad hasta llegar a lo ambiental a lo ecosocial o socioambiental a la política pública o sea digamos que hay un entramado de sistemas altamente complejos en situaciones de cuidados en segundo lugar los valores que entran en acción en nuestro seminario como la investigación acción incluso en mucho de la investigación cualitativa no los quitamos no son un estorbo sino más bien son justo temas que necesitamos abordar como la discriminación el sexismo el viejismo el maltrato los intereses del mercado los intereses de la organización basada en la fe que puede ser religioso o el interés gubernamental de control y regulación etcétera el contexto la investigación transdisciplinaria la investigación acción está situada no pretende universalizar sino pretende entender en lo local qué está sucediendo quiénes están conformando esto qué conflictos de valores hay cómo se le está denominando el problema y por último con qué desconocimientos o con cómo manejamos la ignorancia ese es un tema importante de estos procesos cómo son y en motivos como vamos haciéndole preguntas al problema y probando acciones hay mucho ensayo y el propósito de estos diseños es evidenciar los errores ir modificando incluso publicar qué errores vamos a encontrar una autora que ya mencionaban antes que es Gerónica Montes de Oca lleva junto con otros grupos muy adelante el tema de investigación en envejecimiento y ella en un documento para la Cepal propone un árbol una matriz de trabajo para la obra el tema de cuidados que se me hace bastante pertinente y que quiero llamar a su atención simplemente a las dos caras que son los componentes centrados en quien brinda el cuidado creo que muchos de los ponentes se han enfocado en eso y componentes centrados en quien recibe el cuidado yo veo como una viada aunque es normalmente son más de dos personas pero me gusta verlos simultáneamente cuando hablamos de cuidados hay un lado que tiene que ver con quien brinda el cuidado y el que recibe el cuidado y del lado de quien recibe el cuidado tenemos la atención en homicidio cuidado basado en la comunidad establecimientos de cuidados a largo plazo etcétera y del lado de los que brindan el cuidado imagínense todo lo que tiene que ver con lo no remunerado por lo formal o informal etcétera esta es una buena matriz para evidenciar esta simultaneidad de quien recibe y quien provee entonces una uno de los bien una de las matrices que utilizamos en este proyecto es esta matriz del grado de complejidad de los casos trata de integrar justo la perspectiva de quien provee el cuidado y quien recibe el cuidado aunque retomando un poco la última ponencia todo el proyecto como se centra en las prácticas de atención y centros de día centros 24 horas hay un sesgo hacia las personas y poblaciones que han necesitado o les surgen más atenciones relacionadas a los cuidados y mucha gente que es autónoma la perdemos de vista digamos que el sesgo de este estudio está hacia cuando se demandan más atenciones más cuidados más apoyo de la familia de hecho este es el punto de entrada una referencia de un caso complejo o ubicado que necesita atención acompañamiento cuidadores diagnósticos entonces aquí podemos ver como hay una multidimensionalidad de una situación de cuidados como pueden ser las actividades avanzadas de la vida diaria que tienen que ver con desempeñar un problema actividades instrumentales que tienen que ver con poder vivir solo en el hogar actividades básicas que tienen que ver con autocuidado cuantas personas viven en un mismo hogar por ejemplo si es más de dos personas que tienen una situación de cuidados por lo mismo y además se evalúa la resiliencia y la francofagilidad del núcleo de cuidados nosotros no hablamos de familias de una vez lo mencionamos hemos visto demasiada diversidad en la configuración de quien atiende y cuida muchas veces que no no se reduce a la familia nada más encontramos poco práctico ya hablar de familias en el análisis de las prácticas de atención domiciliar sobre todo vemos que hay involucramiento de otras partes que no son familiares pero que se incrustan en el núcleo de cuidados y en roles responsabilidades y se recargan incluso entonces hay más bien buscamos evaluar que tanta resiliencia tiene un núcleo de cuidados y que tanta fragilidad tiene un núcleo de cuidados para incluso hablar del caso social sin cuidador donde ha fallado toda la institución y todo un núcleo de cuidados y desde luego cuántos síntomas de cuidados especiales hay pero bueno hay un enfoque funcional se habla mucho del modelo centrado en la persona que significa rehabilitar y estar otra vez en la comunidad en las actividades avanzadas todo lo que tiene que ver con dependencia todo lo que tiene que ver con el núcleo que apoya y por último lo que tiene que ver con situaciones de salud en segundo lugar esto en cuanto a sistemas la problemática es compleja hay muchas muchos nodos que construyen un problema de cuidados como vimos en la tabla funcional salud cuidadores redapoyo etc en segundo lugar los valores que entran en juego en una situación de cuidado son altamente complejos también esto es muy esquemático pero pensemos por un momento en la dimensión vincular de una situación de cuidados y qué conflictos habrá entre generaciones por ejemplo ya vimos cuestiones también relacionadas al sexismo al viejismo clasismo recursos economía hay muchas problemáticas en la dinámica vincular de un núcleo de cuidados sumemos los intereses de la persona mayor que pueden ser diversos hasta no cuidarse morir o tener todo un proyecto vital es bastante conflictivo lo que desea la persona lo que desean los cuidadores y luego lo que desea la comunidad o las instituciones estos recuadros grandes por ejemplo centros 24 horas los casos de anaranjados son de riesgo intermedio de acuerdo a la tabla y los rojos son de alto riesgo y los verdes son autónomos en la comunidad más o menos el código que utilizamos y estos diamantes son profesionales que atienen entonces en esta investigación que está en curso en este proyecto complejo complicado de la red de gerontología aplicada nos enfocamos tanto en qué pasa en el núcleo de cuidados qué pasa con la persona mayor y qué pasa con los diferentes actores involucrados llámense centros 24 horas comunidades vecinos centros de vía etc ahí empiezan a haber unos primeros conflictos justo de valor lo que desea el mercado lo que desea una institución gubernamental o lo que desea la familia la familia no quiere que se pare la persona mayor el centro 24 horas lo tiene amarrado en una silla la persona mayor en realidad quiere ir a trabajar afuera del centro 24 horas este tipo de conflictos en esa manera en términos justo éticos ya mencioné a Don Tronto antes este tipo de investigación transdisciplinaria hace énfasis cuáles serán los valores que conducen a la práctica de atención y ella en un libro que se llama Caring Democracy hace particularmente tres argumentos que normalmente nos alejan de pensar los cuidados políticamente lo cual es estratégico para ponerlo en la agenda para apoyar a cuidadores para regular prácticas incluso 124 horas o servicios domiciliares uno de los primeros argumentos salió en la primera mesa que es justo que el cuidado es natural y se lo deben de cuidar quienes naturalmente son buenos para él y desde luego hay un cedo cargado hacia lo femenino al nosotros poner todo en la mujer deslindamos al resto del núcleo de cuidados con esto de la comunidad y desde luego al estado de hacerse cargo de situaciones por ejemplo de los falsos sociales y pensemos en cualquier situación psiquiátrica donde la familia o el núcleo de cuidados truenan y entonces se necesita que otras infraestructuras entren en juego que no son familiares y no son mujeres hay una diversidad de quien proveer el cuidado el cuidado es un bien o un servicio y su distribución debe dejarse en el mercado que el compañero colombiano expuso muy claramente como empieza a emerger un interés de mercado y eso empieza a regular las prácticas y por último una perspectiva más global o macro social que tiene que ver con las finanzas de los estados o de las comunidades radica en que simplemente hay que ajustar la relación de profesión pública de los costos privados y los migrantes harán el trabajo sucio básicamente están diciendo esto esos son los tres argumentos que normalmente nos alejan de pensar los cuidados políticamente y les recomiendo mucho el libro de ella para pensar en la ética de los cuidados bien el tercer punto es el contexto aquí no voy a tener mucho porque cada contexto es muy distinto y ya con Inos mencionó buenos datos de México yo les traigo algunos más la esperanza de vida aumenta las poblaciones de 65 más van a un aumento década con década temas por el estilo somos millones y millones de personas en México un montón de mujeres un montón de miembros que cruzamos los 65 años y bueno digamos a su atención lo que es la relación de dependencia 2020 esta franja gris oscuro en la cima es justo la dependencia demográfica de la vejez lo demás son jóvenes entonces vemos como se va ensanchando se van achicando los jóvenes dependientes entonces un indicador que construyó un autor mexicano es el índice de cuidadoras justo cargadas con una connotación de género y este indicador habla de cuántas personas envejecidas hay por cada 100 mujeres en la edad media quién se estima quiénes son las que cuidan principalmente y bueno todas las proyecciones son se va a rebasar esto lo cual obliga a pensar los cuidados de acuerdo eso es un poco el contexto pero en resumidas cuentas en México tenemos una cuestión compleja que en sí misma es compartida por todo el mundo que es la complejidad del proceso además es un proceso de envejecimiento acelerado como en toda Latinoamérica las familias ya no son como antes ya son más pequeñas y con mucha migración interna externa hay un índice de envejecimiento moderado en Uruguay pero ya vamos para allá el índice de cuidados que la empresa va creciendo hay poca cobertura en pensiones y poca cobertura en salud en México y en los países de Latinoamérica no hay sistemas como acá no empieza ni siquiera a haber sistemas relacionados a cuidados sobrehabilitación pero aparte tenemos situaciones mexicanas como incremento de violencia y seguridad que complican o ponen en segundo plano la situación de remerciamiento de los agentes de cuidados además hay mucho desplazamiento por cuestiones corporativistas etcétera una serie de problemas graves que tenemos territoriales en México y también en otros países de Latinoamérica el desespero la pobreza la meditación que hemos escuchado y además hay un problema educacional laboral sociofamiliar etcétera una grave medicalización de la vejez y fragmentación de los servicios que también ya se mencionan esa es una complicación no una complicidad y bien por último los desconocimientos o digamos las incertidumbres a las que nos hemos enfrentado en el tratar de comprender los modelos de atención en el envejecimiento son los siguientes en los núcleos de cuidado lo que son el manejo de pronósticos y deterioro la organización de los cuidados tiene muy angustiadas a las familias por no saber cuándo y cómo organizarse en la cotidianidad o a largo plazo por ejemplo los cuidados paliativos cuánto va a haber mi vida y mi mamá o tenemos situaciones de maltrato y abandono que no sabemos en qué momento pueden emerger y crisis familiares que a la vuelta de la esquina pueden suceder todo esto lo vamos a revisar otro lugar donde suceden estos desconocimientos este manejo de la ignorancia que es importante empezar a hablar es en el equipo de atención que sucede que aunque hablamos de todos ser igualitarios diversos interdisciplinarios la medicalización así como el sexismo está profundamente arraigado en los profesionales entonces le dan demasiada voz a lo geriátrico o al uso de fármacos por ejemplo el mismo equipo se sobrecarga que el interés y no se comunica y desde luego a nivel institucional hay mucho maltrato tardan mucho reconocerlo pero a eso lo llamamos un éxito cuando las instituciones aceptan que maltratan a las personas mayores entonces podemos trabajar bien entonces el proyecto se organiza el sistema que está decantando en este proyecto transdisciplinario es este que es un proyecto que tiene un núcleo que investiga y capacita un núcleo que tiene que ver con la vinculación de cada recurso y sectores la negociación entre las instituciones y otro que tiene que ver con la atención de personas que se domicilen que es el vehículo que es el cual en todo el caso el sistema más o menos así todo el tiempo estamos haciendo no me voy a explicar pero son todos los que estamos con estos diagramas complejos no hay para entender las relaciones entre los núcleos los 624 horas y las preguntas que guían o las reflexiones a donde van al día de hoy porque repito esto de lo transdisciplinario es inductivo las preguntas de donde van al día de hoy es de qué manera se relacionan los modelos de atención y los modelos de envejecimiento usted habla de los modelos de envejecimiento de visitario versus de derechos versus el trabajo en la persona etcétera qué diferencias habrá en cuanto a la dependencia fragilidad discapacidad y situación de las personas en los diferentes escenarios comunitarios o sea la situación habrá lugares con peores situaciones o con mejores se podrá sostener esto de que envejecer en el hogar es el ideal nosotros creemos que sí pero estamos especificando qué sucede en cada escenario cuáles son las principales barreras para llevar a cabo procesos de atención interdisciplinaria sigue siendo muy teórico en muchas ocasiones lo interdisciplinario termina siendo mucha atención médica poca comunicación interdisciplina después qué papel tiene la universidad en estas barreras será parte de la currícula lo que prolonga la falla de la atención interdisciplinaria centrada en la persona y por último cuál es el impacto y alcance de los modelos centrados en la persona biográficos artístico-cultural otras perspectivas que hemos encontrado bastante dinámicas en la atención funciliaria y este es nuestro mapa de resultados o sea nosotros tenemos resultados que se centran en prácticas qué quiere decir prácticas de referencia prácticas de valoración domiciliar prácticas de diagnóstico de la situación prácticas de administrar el caso prácticas que tienen que ver con los equipos de atención pero también con la orientación familiar que va pasando con la familia prácticas de cómo se elaboran planes de atención y luego se subdivide en cómo se hacen ciertos tipos de planes cómo se establecen objetivos cómo se involucra aquí el equipo de atención y el núcleo de cuidados y los objetivos en general o lo deseable en este tipo de prácticas que como ya lo había comentado prevenir la institucionalización es algo transversal en toda la literatura disminuir la sobrecarga de quienes cuidan consolidar núcleos de cuidados autónomos es una preocupación en países donde no existen sistemas de cuidados estamos preguntándonos cómo le hacemos para resolver estos problemas sin depender tanto o esperar una respuesta vertical articular comunidades de cuidados no es lo mismo y prevenir hospitalizaciones son este mapita son donde vamos en entender los procesos de atención que derivan en mejores prácticas donde se dan estas discusiones es donde vamos el objetivo de la investigación transdisciplinaria tiene que ver con mucho modificar las prácticas en ese proceso van a ver varios antículos en el camino rápidamente bueno abrimos un espacio del intercambio de preguntas en el intercambio de preguntas si en las investigaciones tenemos personas con deterioro cognitivo en algunas y en general entrevistamos un proxy es decir una lámina persona pero en toda esta parte que presenté antes sobre la percepción subjetiva claramente lo que no pueden contestar lo que no pueden decir nos cuál es su percepción no están los resultados pero es una es una limitación de los resultados no sé si no es una limitación o es un factor de ajuste perdón no sé si no es una limitación o que los resultados se ajustan a personas que permitan el empequecimiento sin deterioro cognitivo en vista de la percepción subjetiva con deterioro cognitivo no lo sabemos salvo las decisiones anticipadas y también naturalmente sí dos cosas primero el hecho de no poder entrevistar a esas personas tenemos datos sobre su salud su familia sus relaciones sus actividades pero conectados con otras personas es un problema por ejemplo para estudiar a las personas que viven en los geriátricos porque en Suiza cuando yo hice mi tesi doctoral hace 10 en más de 10 años pude entrevistar la mayoría de las personas que vivían en estos lugares hoy 60% a veces más no tienen capacidad cognitiva para hacer una entrevista tenemos otra pregunta para acá primero voy a agradecerle a todo el panel pero tengo una pregunta o una observación llamémosle así para Estefano tu ejemplo que fueron muy valios son para la Suiza italiana la idiosincrasia de los suizos es muy diferente a la idiosincrasia de los latinoamericanos en realidad y los uruguayos en particular es una sociedad demasiado estructurada y todo esto me pegó mucho cuando todas las observaciones que hiciste que antes de ingresar a un geriátrico o un hogar o una residencia como le llamamos acá preferían quitarse la vida yo creo que a la sociedad suiza porque conozco de por intercambios que se hacen con estudiantes uruguayos y suizos en una organización a la que pertene que ya vienen con la vida organizada y que nacen y acá nosotros la vamos organizando a medida que vamos avanzando entonces te agradezco el aporte pero es poco aplicable en nuestro país me pasó quizá no corresponde acá pero estando en Ginebra justamente sentir ruido y con un juguayo te grito y salí a ver del hotel ahí a media cuadra estaban organizando una manifestación desplegaron las pancartas todo sobre Kosovo que estoy hablando así que hace varios años y terminó la manifestación todo este tipo enrollaron las pancartas y eso acá no lo van a ver si en Suiza italiana aparecen un poco más a los latinoamericanos los últimos resultados eran de Suiza pero los primeros la primera investigación la hicimos también en América Latina presenté unos resultados de Uruguay y los tengo de los otros países y sobre la entrada en un geriátrico lo que no presenté hoy porque no era el tema lo que vemos es que en general la gente no quiere entrar en un geriátrico pero lo que vive en esta transición cuando la mencionan como cambio y especialmente cuando tienen que evaluar el término de ganancia y de pérdida más o menos en la vida de los casos en todos los países Uruguay también la mencionan como una ganancia es decir que una vez que entraron que vieron cómo se vive en estos lugares que evaluaron también las alternativas la percepción puede cambiar también hola tienes una pregunta también para Estefan no sé nos pueden contar un poquito más de estas asociaciones a favor del derecho a morir con dignidad en qué consiste puntualmente cuál fue el proceso político que llevó a gestar estas asociaciones porque bueno también como decía el caballero anterior la desincrasia también de los países latinoamericanos es muy distinta y acá en Latinoamérica y yo de Chile particularmente no conozco nada como conocido o sea parecido a eso quizás me lo permite vamos a hablar de esto en un pasillo que no es el tema de la mesa le debo a decir todo lo que quiera y a otros también pero quizás esperamos una pregunta también para los colegas que si no hay yo tengo una vamos a tomar dos intervenciones más después le responden y ya conozco buenas tardes agradezco a los panelistas las dos exposiciones porque creo que llegó un momento en el cual cada uno de nosotros tiene que ser capaz de asimilar de esa información y ajustarlo a nuestra idiosincrasia como decía la persona que habló recién y además a nuestra situación yo soy una de esas personas que ustedes han investigado que pasó de los 80 soy por lo tanto una resiliente y como tal me considero porque todavía tengo cosas para aportar entonces lo que ustedes están investigando me reubica en mi situación me hace pensar que no estoy equivocada que no quiero entrar a una residencia pero que si puedo hacer cosas para mantenerme en esta situación entonces agradezco nuevamente a los dos panelistas y solicito a la organización que se pueda ver con claridad las placas gracias ¿puedo agregar una cosita? ¿por qué estamos? puedo agregar algo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Sonia y además una pregunta que ahí hacía desde cuándo se siente viejo yo no sé lo que es ser viejo como decía mi papá no sé lo que es ser viejo es decir tenemos que terminar un poco de pensar que nosotros son viejos porque siempre vamos a llegar a esa edad y creo que el ciclo de vida se compleja sintiéndonos con ganas manteniendo la independencia y la autonomía y mantener como le dije yo a mis hijos el otro día me ponen una persona con cama en mi casa pero no me saquen de mi casa si tengo un problema con el vivo como tuvo la familia mía es decir era un aporte como me siento feliz de mis 77 años y medio tenemos una última interrupción y ya le damos la palabra algo del sentido más o menos de la primera señora acá es decir en primer lugar agradecer no solamente la presencia de ustedes que nos han enriquecido totalmente con todo lo que han dicho sino agradecer la oportunidad que nos han brindado de poder tener esta instancia donde podemos escuchar posibilidades de realidad están diferentes son sociedades totalmente diferentes pero riquísimos todo lo que nos están enseñando estamos aprendiendo y creo que el tema no era que nosotros tomemos ese modelo y lo expliquemos acá sino que nosotros podamos valorar todo lo bueno que existe en cómo qué es tomar de ese lugar y qué no tomar porque también vemos que la realidad de México es totalmente distinta a la de Suezca y también distinta a la nuestra hay cosas totalmente diferentes y lo que sí felicito es en estos momentos también es lo que va a ser el sistema de cuidados acá en Uruguay creo que es algo maravilloso que va a ser es algo totalmente innovador y revolucionario y que realmente va en el sentido de eso desde que queremos no institucionalizar a los viejos que ya dentro de un poquito de eso puede ser también y que no queden ya depositados en un hogar sino que sigan siendo partícipes de toda nuestra sociedad y creándose creándonos nosotros mismos el lugar donde queremos estar y qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a seguir contribuyendo a la sociedad porque realmente ella con 80 años yo ya tengo 70 siento que tengo mucho para dar todavía y ojalá pueda seguir dando porque realmente tengo fuerza para seguir adelante y no sé cuando me voy a sentir vieja tampoco realmente no sé si llegaré a sentirme vieja algún día muchísimas gracias por toda la pregunta que nos están dando una última pregunta y después sí las palabras para primero muchas gracias una pregunta para Javier me interesa si pudiera como desarrollar un poco acerca de cuáles son las percepciones que tenés a partir de las investigaciones del proceso de mercantilización es decir de la contación por el mercado de los centros de larga estadía y cómo podría vincularse esas percepciones con el fenómeno del aislamiento de la vejez dijiste que hay mucho para aprender de comunidades que hace muchos años que están trabajando mencionaste el caso de los casos humanistas de los pobres y quisiera saber cómo estás viendo el proceso de mercantilización de contación por el mercado en esto después también las resistencias institucionales un poco que mostrar la investigación muchas gracias sí muchas gracias o sea los resultados que da por lo menos una primera aproximación en la visita cual intervió a muchas de las casas yo que son se distingue entre centros geriátricos y centros gerontológicos yo hablo más de los centros gerontológicos o casas de cuidado el centro geriátrico es una institución de salud en Colombia que está rigida por el debe tener una atención de salud muy clara y son menos son pocos y ahí van básicamente personas mayores con alto grado de dependencia los centros gerontológicos son muchos son los que más han crecido y reciben personas mayores con distintos grados de dependencia o totalmente autónomos esos han crecido bastante y como digo atiende a estratos que tienen capacidad de pago de los centros hay una gran estratificación igual hay unos más costosos y unos más económicos pero lo que se ve en general es digamos que la institucionalización se ve muchos yo traté de rescatar elementos positivos de las experiencias de las cuidadoras para ver cómo se construye la ética del cuidado pero hay muchos casos de abuso de descuido de condiciones laborales muy difíciles de las cuidadoras largas jornadas la remuneración es muy baja especialmente el grueso de las cuidadoras son auxiliares de enfermería que son jóvenes que rotan mucho que no tienen lo que algunos llaman la vocación pero que si uno mira a la profundidad es que no hay un desarrollo de esa ética del cuidado además porque las condiciones laborales no lo permiten y a veces la infraestructura todos los elementos de complejidad que están presentes en el cuidado pues hacen difícil esa labor de cuidado entonces terminan siendo lo que se expresan en otros contextos de la América Latina salas de espera de la muerte y de alguna manera en la encuesta parte de lo que preguntamos es el motivo por el cual llega y el motivo es que no hay quien no cuide a la familia los pocos familiares en familias cada vez más reducidas y estoy de acuerdo con la idea de que son hogares la mayoría de los hogares son familias pero hay hogares que no son familia como los hogares unipersonales que han crecido o los hogares de personas de distinta vinculación sanguínea entonces esos hogares han crecido y bueno y esos vínculos entonces hacen muy difícil que la familia los cuide pero los hogares a pesar de que puede uno identificar distintos modelos realmente no contribuyen a la dignidad de la vejez y esa es la tensión que hay el cuidado se muestra así muy contradictorio entre lo que es privado y lo que es público lo que es profesional y lo que se supone que es natural que no se valora ese cuidado que es muy femenino que uno lo encuentra en algunos pocos hombres es decir hay casos de hombres que han dedicado muchos años al cuidar de su padre o su madre incluso profesionales encontramos casos y que han desarrollado esa feminidad del cuidado pero que entonces no las condiciones de estos hogares no permiten desarrollar esa ética esa es la tendencia pero por supuesto una gran crisis porque estas casas están atendiendo solamente el 5% en el caso de Bogotá mientras lo que por eso uno de los programas públicos está en la atención de los mayores de la calle uno ya no ve personas mayores viviendo en calle justamente porque desde hace unos 8 o 10 años comenzó un programa muy fuerte para atender esa urgencia social pero hay abandono de la vejez en muchos casos digamos porque y esa es la crisis que la transición demográfica está generando no hay suficiente cuidado la sociedad no se ha organizado ni no a la prioridad y eso requiere unas decisiones políticas muy importantes hacia el futuro entonces la comercialización se ha ido por la institucionalización que genera como una polarización o sigue en el cuidado tradicional de la familia que ya no es posible o se va a la institucionalidad total hay algunos programas nuevos como los casas día que son experiencias españolas que han comenzado digamos modelos alternativos de prestación de servicios a las personas mayores durante el día en coordinación con las familias o las casas noche que son para los habitantes de calle para que pasen la noche y puedan tener otros servicios como comodadores y demás pero son muy marginales y no atienden la demanda tan grande que hay de cuidados bueno muchas gracias a los presentadores muchas gracias por participar ahora vamos a cortar media hora y luego vamos a invitar con un esfuerzo a la salida de la sala ¿cómo? es casi una hora bueno casi una hora vamos a cortar y bueno nos encontramos una y media bueno muchas gracias aplausos 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 a la salida de la sala